¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en Brosville, Texas, aquí en la pulga del 77. Por aquí andamos echando una vueltecita a ver qué encontramos. Está un poquito solo porque se ve como que va a llover, pero este... Está... hay mucha ausencia de puestos, como pueden ver, no hay mucha gente. Normalmente aquí está lleno, aquí en la pulga del 77, aquí en la ciudad de Brosville, Texas. Pero hoy no, miren, está muy vacío. Como les digo, este, se mira como que el día va a estar... Va a estar lluvioso. Entonces, yo por aquí andaba, este... Checando unas cositas, así es que... Quise pasar a saludarlos desde aquí, desde la pulga del 77. Y por aquí andaremos un rato más, así es que yo voy a continuar. A ver qué encuentro. Está un poco vacío. Muy solo está hoy la pulga. Por aquí una 77. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!